Vamos a pasar directamente a las plaquitas para poder compartir la pregunta y las puedan ver en su casa, ustedes también. Blanca en este caso nos pregunta, hola Fernanda, quiero jubilarme con la nueva moratoria porque me faltaban años. ¿Tengo que sacar un turno especial? Ah, muy bien, muy bien Blanca. Bueno, lo que estábamos diciendo recién, justo a la mañana atendí a una señora que se llamaba Blanca Nieves. Así que le dije, ¿cómo te dicen Blanca? Ah, bueno. Qué distalle. Sí, sí, bueno, podés sacar un turno para asesoramiento, para el plan de pago deuda previsional, podés venir el día que cumplís 60 años porque ese día venís sin turno, podés sacar un turno para jubilarte si tenés absolutamente todo claro, si tenés los 30 años de aportes, cuántos te faltan, cómo va a ser tu plan de pago, digamos, tenés distintas opciones. Lo importante, a mí me parece que si es el día de tu cumpleaños o querés sacar un turno, sepas que venir a ANSES es súper fácil, hacer el trámite de jubilación es muy fácil, es un trámite gratuito, no necesita intermediario, por supuesto hay quienes eligen pedir ayuda. La verdad es que animate a venir a ANSES con un turno o el día de tu cumpleaños, si cumplís 60 y sos mujer, 65 si sos varón, primero solo, sin ayuda, porque la verdad que es muy fácil y el trámite de plan de pago es más fácil todavía. Lo que necesitamos que pase es que vengas recordando cuáles fueron tus años trabajados y cuáles han sido los años que te hicieron los aportes. Si tenés papeles, si querés hacer una ayuda a memoria, primero he atendido esta semana a personas que escriben en un papelito, bueno y te venís. Y nosotros ahí, en nuestra computadora, tenemos tu historia laboral, sabemos perfectamente dónde trabajaste, a veces puede ser que falte algún año que no nos figura y entonces en el diálogo entre el iniciador, que así se llama, el trabajador que toma el trámite de jubilación, que inicia la jubilación, y la persona, el ciudadano, podemos ir averiguando si te falta algo más que en nuestras computadoras no figura. Y de esa manera empezás tu trámite de jubilación. Así que Blanca, te estamos esperando, con los brazos abiertos en nuestras oficinas, más de 420 oficinas en todo el país, venite a la que te quede más cerca. Si es el día de tu cumpleaños, sin turno. Si no es el día de tu cumpleaños, sacá un turno para asesoramiento de plan de pago deuda previsional y te atendemos y te ayudamos a jubilarte. La respuesta para Blanca. Vamos a pasar a la segunda consulta. ¿Quién nos escribió? Carlos, cobro la jubilación mínima y el mes pasado me pagaron un adicional de 15.000 pesos. ¿Este mes lo vuelvo a cobrar? Muy bien, Carlos, por la pregunta, porque es una pregunta que nos hacen mucho en las oficinas. Esta semana estuve mucho en las oficinas. Es un bono, un refuerzo en los ingresos de los jubilados. Todos los jubilados tuvieron su aumento trimestral. Cada tres meses hay un aumento. Pero bueno, aquellos que tienen la mínima y aquellos que tienen hasta dos mínimas, sentimos que había que hacer un refuerzo más, además del aumento por movilidad. Y esos 15.000 pesos son 15.000 pesos un mes, dos meses, tres meses, marzo, abril y mayo. Hasta el próximo aumento trimestral, que veremos cuánto va a dar el aumento con la fórmula de movilidad. Veremos si ese aumento nos parece que es un aumento suficiente o hay que volver a hacer un refuerzo. De esta manera, fuimos acompañando el bolsillo de los jubilados en la Argentina. Hoy, de hecho, es la terminación de documento número uno, es el segundo día, hoy 13. Para los que, mañana el 2, así vamos. Y bueno, los jubilados de la Argentina que tienen la mínima pueden cobrar estos 15.000 pesos porque tomamos la decisión de hacer un esfuerzo más para que ese refuerzo en el bolsillo de los jubilados nos permita seguir creciendo. O sea, es que cuando llegamos la jubilación mínima estaba muy abajo y había que aumentarla. Cambiamos la fórmula de movilidad para recuperar esa capacidad de compra. Y bueno, además fuimos poniendo bonos que como son sistemáticos, son todos los meses, de verdad significan un, no es un bono ocasional, digamos, todos los meses 15.000 pesos en los últimos tres meses de la última fórmula de movilidad. Así que es importante que sepamos que estamos haciendo desde ANSES este enorme esfuerzo en pensar cómo hacemos para estar a la altura de las expectativas y de las necesidades de los jubilados y jubiladas de la Argentina. Muy bien, gracias Fernanda. Entonces, para Carlos ya está respondida a su consulta. Vamos a la siguiente. Valentina dice, yo ya cobro la beca. Me dijo mi amiga que tengo que volver a inscribirme para seguir cobrando. ¿Es así? Muy bien, Valentina. Si cobrabas la beca el año pasado, tenés que volver a inscribirte. Hay tiempo hasta el 16. Si ya te inscribiste este año... Ya falta poquito, ¿eh? Sí, sí. Ya, es más, ahora estamos en una prórroga porque terminaba hace una semana. Pero bueno, prorrogamos el tiempo para que, por ejemplo, Valentina, si es que no se vuelve a inscribir este año, la amiga Valentina está muy bien avisándole a sus amigas. La beca del Progresar tiene este encanto maravilloso, que es que los jóvenes, los adolescentes son muy solidarios en la Argentina. Y entonces, así como el año pasado, más de un millón 500 mil chicos tuvieron la beca del Progresar, este año queremos llegar a más porque entre ellos se avisan. En este caso, a Valentina le avisó a su amiga. Hay tiempo hasta el 16. Es muy fácil inscribirse. Entonces, buscas el formulario en la página de ANSES, lo firmás en la escuela, vas a la oficina para que te lo carguemos o te metés en la página del gobierno y ahí donde dice Progresar, justamente Educación Progresar, podés inscribirte, dejar tus datos y poner el formulario y de esa manera ya estás inscrito. Obviamente hay que recordar que hay un requisito, ¿no? El requisito es que el ingreso familiar, que tus papás reúnan menos de tres salarios mínimos vitales y móviles y por eso es importante que se inscriban todos. El filtro después lo hará el sistema viendo cuáles son tus ingresos familiares. Si tienen menos de tres salarios, está muy bien que pidas una ayuda al Estado porque es un momento complicado y está bueno que el Estado te dé una beca para poder estudiar. Desde los 16 años, terminar la escuela secundaria hasta los 24 años, incluso quienes están yendo a la universidad puedan sentirse acompañados por ANSES. Es muy importante, así que muy bien la amiga de Valentina que estuvo ahí asesorando y avisando. Ahí estamos, entonces, respondida para Valentina. Rapidito, vamos a pasar a la siguiente consulta. En este caso, Romina, hola, quiero saber qué tengo que tramitar por mi embarazo. Estoy de cuatro meses. Ahora cobro Asignación Universal por Hijo por mi nena de dos años. Muy bien, Romina, felicitaciones por el embarazo. Estás de cuatro meses, ya debes tener algún control. Con ese control podés venir a ANSES con el formulario firmado por el médico y gestionar tu asignación por embarazo. Después de la asignación por embarazo viene la Asignación Universal. Obviamente, Romina y el papá de los nenes no tienen trabajo registrado, por eso les corresponde la Asignación Universal. Si el padre o la madre de estos chicos tuviera trabajo registrado, sería salario familiar lo que... Claro. La Asignación Universal para las embarazadas es una asignación que se cobra durante nueve meses. Se cobra a partir de presentar los controles de la obstetra. Es muy importante para ANSES que los controles médicos estén hechos. Se van pagando mes a mes durante nueve meses el 80%. Para Romina, fácil, porque la guache es igual y ya cobra por su nena de dos años, el 20% cuando nace de tu bebé. Es muy importante presentar los controles y es muy importante también tener la ayuda de la asignación por embarazo porque nos permite acompañar a tantas mujeres que siguen apostando a la familia, a la vida, a la patria, a pensar que vamos a estar mejor. Atención, Romina, entonces, con la respuesta de Fernanda. Vamos a cerrar entonces este segmento de ANSES. Responde con Gabriela. Tengo que ir a la ANSES para saber cuánto tengo aportado o se averigua en alguna página. Muy bien. Gabriela debe estar próxima a tener 60 años y debe saber... Es muy probable. ...cuántos años tiene aportados, por lo tanto, cuántos años debe pagar con el plan de pago si es que no tiene los 30 años para poder acceder a una jubilación. Porque el plan de pago te permite eso, saldar tu deuda con el Estado en concepto de aportes y contribuciones y poder acceder a una jubilación. Bueno, es muy sencillo. Podés, obviamente, ir a ANSES y consultar o, mucho más fácil, en el teléfono, en la página de ANSES, en mi ANSES, en la aplicación, en el teléfono, absolutamente fácil. Hay que aprovechar esa herramienta. Con clave de la seguridad social. Claro. Podés mirar todos los años que tenés aportes y empezar a pensar en esto que contaba al principio. En cuántos fueron tus años aportados y, de esa manera, tal vez todavía hay un empleador que vos sabés que trabajaste, que podés ir a buscar y decirle, se acuerda, patrón, yo trabajé acá, no me hizo los aportes, que te den un certificado. O, tal vez, podés ya empezar a hacer el cálculo porque hasta 120 cuotas podés pagar tu deuda en materia previsional y, entonces, podés empezar a pensar si estás cerquita de los 60 que ya podés jubilar. Muy bien.